¡Qué mala suerte, por así decirlo, que pillara a nuestro invitado en su mejor año, según ha dicho él, tras la publicación de su disco en solitario y a punto de meterse ya en el nuevo proyecto de MECLAN. Es Carlos Tarque. Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches, amigos. ¿Cómo estás? Lo que nos faltaba ya, ¿eh? Lo que nos faltaba en esta conexión, ¿no, Andrés? ¿Cuánto tiempo? Ya, ya, ya. Vosotros. Igualmente. No me sorprende verte porque te vengo siguiendo en tu inusitada actividad en Instagram. Te veo lanzado, ¿eh? O sea, estás publicando canciones cada día, ¿no? Demasiado lanzado. Bueno, pues ya sabéis mi timidez para con la guitarra. Siempre he tenido la suerte de rodearme de guitarristas brutales. Bueno, Ricardo Ruiz Pérez, que toca conmigo en el MECLAN. Digo, ¿para qué voy a coger yo la guitarra si tengo a estos monstruos? Bueno, pero en esta situación de reclusión, pues no me queda. Tengo la suerte de tener una guitarra aquí y me estoy tirando ahí a la piscina. Bueno, ya que contaste que era una guitarra que te habían regalado unos colegas, ¿no? Sí, sí. El canto del loco. El canto del loco. Hace muchos años en la Plaza de las Ventas que fui a cantar con ellos y me regalamos. Ellos son así. Son generosos. Oye, y luego también contabas una cosa, creo que era hoy mismo que lo decías en Instagram, que no deja de ser curioso. A mí es que me interesa mucho cómo componéis las canciones, cómo sobreviven las canciones, cómo se redefinen. Ahora hace un rato hablábamos de Aute y tú decías, joder, estoy tocando temas de MECLAN, los periódicos de mañana y movidas así, que ahora tienen como más sentido. No deja de ser un poco espeluznante esto, ¿no? Hostia, sí, sí, sí. Nostradamus del rock, me decías. Sí, sí. Bueno, yo creo que hay cosas que, bueno, por ejemplo, el tema de los periódicos de mañana habla un poco de la mentira está escrita en los periódicos de mañana. No necesariamente en todos, pero sí en la mayoría, ¿no? Lo que está hablando Maruja, ¿no? De cómo se manipula la información depende de donde venga, ¿no? Depende del interés. Entonces, pero canciones como Roto por dentro, los periódicos de mañana, hay un montón de... ¿Qué otra letra tenía? Bueno, hay varias letras que siguen, no sé, que siguen teniendo, que tienen vigencia y más en estos días. Bueno, cualquier canción sentimental que hable de soledad, estos días la gente la hace suya, ¿no? Yo por eso me he atrevido un poco a tocar ahí en Instagram canciones porque esta situación tan personal hay gente que realmente le llega esa humildad, entre comillas, de ponerte ahí, desnudarte a tocar la guitarra, aunque sea mal. Bueno, hay gente que agarrar un poco el hombro en esta situación en la que pues todo el mundo está dando lo mejor de sí, ¿no? O sea, la gente que está en la calle, en los hospitales, jugándose la vida, yo qué sé, nuestras herramientas ahora mismo, si son una guitarra, pues la vamos a utilizar, ¿no? Si a alguien le anima el día, pues objetivo cumplido, está claro. Ya. Oye, no quisiera ser agorero ni, no qué sé, ni tirar agua al vino, pero el futuro de la música en directo está delicado, os preocupa. De hecho, ya se está moviendo mucha gente para planificar lo que puede ser la salida de la crisis hasta fin de año, más o menos, porque festivales tiene pinta de que no va a haber, ¿no? Bueno, yo es que no, claro. Ahora está todo parado. Yo creo que hay gente que, de hecho, se empezó a hacer planes muy deprisa, ¿no? Como diciendo, en octubre, en septiembre vamos a… Yo no lo sé, no sabemos. Por ahora estamos a pensar de todo lo que sea un tema sanitario, ¿no? Pero está claro que grandes concentraciones de, creo yo, grandes concentraciones de gente en verano no creo que se permitan, ¿no? No creo que se permitan grandes festivos en verano ni incluso en otoño. Yo creo que la vuelta a la normalidad va a ser paulatina. Ya, 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 ya. La importancia que está teniendo todo lo audiovisual, todo lo que es la cultura, esto todavía es más, ¿no? El deporte, la cultura, la música, eso que tan denostado está luego en la educación, progresión, su definatura de música, que parece que es una cosa de tercera categoría, pues ahora mismo está salvando muchas almas, ¿no? Por así decirlo. Sí, totalmente, totalmente. Este tema también sale muy recurrentemente aquí en el programa y ojalá sirva para sentar unas bases, yo que sé, de acuerdos, de programas de rescate, de apoyo a la industria cultural. Algo tendrá que salir con esta demo real que estamos viviendo y aprovechando los que estamos encerrados. Oye, ¿en junio ibais a publicar un nuevo disco con M-Clan o os metíais a grabar, no? Sí, los planes eran nuestros planes para este año con M-Clan. Ya sabes que yo hice un disco en solitario, Ricardo también. Sí, sí, sí. Ahora íbamos a volver en junio a grabar un disco, digamos, una especie de homenaje a nuestro disco en directo Sin Enchufe, que fue el disco de Carolina, los periódicos de Juan, que nos suben 20 años, este año. Sí, amigo, 20 años. Y bueno, nos íbamos a meter en junio con todo el trabajo previo que lleva el episodio de grabar en mayo, o sea, ensayar en mayo y hacer todas las preparativas para tener, claro, todo esto se ha postergado hasta no sabemos cuándo. Porque eso también lleva a un montón de gente, pensábamos a hacerlo con público, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, espero que para otoño lo podamos hacer, porque es cierto que, bueno, pues que una grabación, a lo mejor no con tanto público, pero con menos público, a lo mejor con 50 o 60 personas, sí que se pueda realizar, ¿no? Y lo interesante sería grabarlo antes de finales de año, ¿no? Por todo lo que viene después. Bueno, vamos a esperar a ver, como tú decías y como estamos pendientes, ansiosos, por que salga ya el titular que concreta, pero eso es imposible. Así que un poco de paciencia, más paciencia, para esperar el desarrollo de los calendarios y ahí entrará todo. Oye, Carlos, pues le podríamos robar a Instagram uno de tus hits. Sí. Y hacemos un Instagram más grande, si te parece. Sí. Y no sé, ¿qué te parece? ¿Qué te gustaría interpretar, Carlos? Vamos a tocar Roto por Dentro, que es una de las canciones estandartes de Meklau. A ver qué tal, ¿eh? Venga, adelante. Esto es en directo riguroso, ¿eh? Hombre, por favor. Para vosotros. Aún me cuesta admitir Que eras lo mejor de mí Pero el día amanece Nada me parece La mitad de perfecto Como cuando te estabas aquí Y es tan corrosivo este dolor Esta casa en ruinas Que soy yo Soy yo Estoy todo roto por dentro Estoy todo roto y desecho Estoy todo roto y no puedo seguir así Impresionante Bueno, aquí hay un aplauso All right Gracias, chicos, gracias Qué lujazo, qué lujazo Mira, Carlos Ya nos conocemos hace tiempo Y sé que sonará sincero Yo nunca dudé De que los de la música daríais el callo Nunca lo dudé Bueno, no sé si alguien lo dudó Pero está siendo muy emocionante Ver cómo los músicos Yo creo que ese gremio aparte Dentro del mundo cultural Más caliente, más cercano No sé qué tenéis Que nos estáis ayudando muchísimo Así que muchísimas gracias Un beso muy grande Y sigue ahí Sigue ahí Por favor Sentimiento recíproco, André Contigo y con tu equipo Muchas gracias Gracias, guapo Carlos Tarque Hasta luego Adiós, Chato Te queremos mucho Disfruta los contenidos completos Descargándote la app de Movistar Plus Seas del operador que seas Sin costes El primer mes Y sin permanencia Sonido de suficiente Sonido de suficiente Alome